¡Buenas noches América! Aquí están Nicolás Villalba y la señorita Ro-Ro-Ro-Ro-Ro-Rosillo Guirao Tía. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Está duro como una roca por encima. ¡Mirá que flequillo! ¡Qué lindo! ¡Mirá Rocío! ¡Muandarico! Si superamos el swing, para la mironga me vengo morocha. ¡Vamos bien! ¡Vamos a mí! ¡Hm! ¡Genial! ¡Habrá que de rata! Porque yo no me quería hacer el flequillo porque me parecía que me había quedado feo y al final me lo elogiaron, así que... ¿Quieres un saludo de la Gimela? Sí, le di un saludo de la Gimela.